y saludos buen día los saluda el sargento alejandro de nuevo de nueva cuenta en este podcast vamos a analizar algunas cosas pero también tenemos que hacer un llamado de alerta porque porque tenemos a la 43 a la 4t y al gobierno del presidente lópez obrador infiltrada por delincuentes de sexenios pasados y esto es una alerta compañeros y compañeras porque hay una frase que dice quien no aprende de su historia está condenado a repetirla y esto es una frase muy cierta y quiero iniciar este audio este podcast con una resenia histórica sobre un suceso muy lamentable que vivimos bueno nuestros antepasados vivieron hace más de 100 años ocho años 108 años más o menos en la denominada de escena trágica recordando que en ese en ese entonces después de que el caudillo francisco y madero declarara la el plan de san luis para arengar a la gente a levantarse en armas contra el gobierno de porfirio días y en 1911 cuando el general salió al exilio y madero entró triunfante al país pues asumió poco tiempo después la presidencia de la república presidencia que duró hasta el mes de febrero de 1913 porque como muchos que sabemos esta historia y los historiadores me podrán dar la razón el presidente madero dejó intacta a la cúpula porfirista no solamente en la cuestión política o empresarial o económica sino en la en la en la esfera militar también de hecho venustiano carranza y muchos caudillos como zapata o villa le reclar le reprocharon esa esa situación a madero del por qué no haber disuelto al ejército porfirista y echar mano de los zapatistas de los web de los estés billistas de los orosquistas de toda la gente que participó en la bola por por decirlo así y crear un ejército profesional de ellos y disolver a las a los focos porfiristas cosa que madero pues no hizo y dejó intacto al porfirismo en el ejército y como sabemos pues el presidente madero se rodeó de puro chacal como blanquete como huerta como manuel mondragón y como el mayor de rurales que al final fue el que le el que le soltó los tiros al presidente madero y al vicepresidente pino suárez al mayor de rurales jesús carranza pues madero rodeado de tanto pillo de tanto delincuente de tanto traidor como los que he mencionado pues pasó lo que tuvo que pasar no secuestraron al presidente lo obligaron a renunciar forzadamente y al final lo mataron y el marihuana briago asesino victoriano huerta usurpó el poder ya lo demás es historia pero en esa en esa parte de la historia hubo muchos personajes y vamos a platicar rápidamente mencionar rápidamente a uno belisario domínguez senador chapaneco de la zona de comitán que pronunció un discurso contra la usurpación él se opuso en el senado a ratificar el grado de general de división a los delincuentes que habían dado el cuartelazo porque huerta promovió los ascensos para félix díaz para manuel mondragón para blanquet y obviamente pues estos grados el senado los tiene que ratificar así está en la ley y belisario domínguez fue prácticamente el único que se opuso a esa a esa ilegalidad no de ascender a delincuentes de ratificarles el grado aunado a que también el el senador belisario pues se pronunciaba contra la dictadura se pronunciaba contra la usurpación acusaba el asesinato del presidente madero y del vicepresidente pino suárez todo esto al final le costó la vida fue secuestrado torturado le cercenaron la lengua y al final lo fueron a matar al cementerio de Coyoacán allá en Choco en el panteón que está ahorita en la esquina de río Churubusco y la vía Cuauhtémoc por qué comento esto porque así como en la decena trágica como hoy en día cuando belisario domínguez pronunciaba su discurso en el senado o sus posturas anti usurpación en el senado los senadores le gritaban cállate o le hacían cállate lo querían callar y al señor pues no lo podían callar hasta que lo mataron hoy en día estamos volviendo a la misma situación compañeros y compañeras yo estoy temiendo un cuartelazo ya casi hubo uno con lo del culiacanazo recientemente una operación que no es de que se haya salido de control al secretario de la defensa o al presidente sino que ese operativo lo ordenaron las cúpulas calderonistas que siguen en el ejército así como con Madero las cúpulas porfiristas del ejército lo derrocaron y lo mataron así todavía hoy en día tenemos cúpulas calderonistas remanentes del calderonato con el uniforme puesto López Obrador debió haber hecho una limpia en las fuerzas armadas no en la tropa precisamente pero si en los mandos esos mandos que que solamente se escudan en el uniforme en la disciplina en el deber y que al final cuando todo le sale mal siempre se escudan diciendo es que yo cumplía órdenes y quiero recordarles que hace unos este podcast atrás les he leído reglamentos militares que contemplan lo que es una orden correcta y una orden contraria que no se debe dar a ninguna por bajo ningún motivo y desafortunadamente lo que los mandos del ejército han emanado han sido órdenes contrarias como cuáles puede servir a narcotraficantes erradicar a unos para proteger a otros por ejemplo en este en el sexenio de Salinas se protegía a un cártel en el de Zedillo se protegía a otro y se acababa con otro y así sucesivamente el hecho de defender a uno y erradicar a otro no quita la traición a la patria señores están defendiendo a uno aunque están combatiendo a otro pero están defendiendo a uno cuando la labor del ejército es defender al país no a un grupo de intereses no a un grupo de personas sino a toda la patria mexicana y es por ello que yo he acusado a varias personas de traición a la patria y aquí vamos a mencionar a la misma persona a la que he estado combatiendo a la que el mismo César Gutiérrez Priego como en audio en podcast pasados he mencionado que él me ha tratado de silenciar en estas denuncias pues hoy en día tengo que levantar la voz de nuevo contra este delincuente llamado Tomás Ángeles de Aguajare en diversos audios sobre todo en el que está con el título mi guerra contra el general de Aguajare ahí les explico qué fue lo que me hizo él a mí en cuestión personal y el por qué estoy combatiéndolo ahí lo pueden revisar ahí pueden empaparse de los detalles del por qué el señor me dio de baja porque yo no lo obedecí en el sentido de que el señor me quiso incorporar al narcotráfico y yo me negué lo que hoy está pasando es muy grave porque este señor hoy en día en la 4T está ocupando un puesto en la Secretaría de Gobernación bajo el mando de la Secretaria Olga Sánchez Cordero de Aguajare ahorita está como coordinador de seguridad de seguimiento federal ahí en Segov percibe un sueldo entre 61.603.41 pesos y 88.638 entre 60 y 80 mil pesos casi 90 mil esto adicional a la suspensión del ejército que por triplicado percibe el angelito al mes les recuerdo que como militar retirado y y en virtud de que su último cargo fue la subsecretaría de la defensa nacional en el calderonato como miembro del cuadro de funcionarios a saber secretario de la defensa subsecretario oficial mayor inspector y contralor del ejército el jefe de estado mayor el subjefe operativo y el administrativo del estado mayor comandante de la fuerza aérea el jefe de doctrina militar y el jefe de estado mayor de la fuerza aérea ese cuadro de funcionarios implica que que estos personajes ganan una pensión por triplicado o sea tres veces su sueldo y en el caso de Tomás Ángeles de Aguajare como el segundo de la serena en aquel entonces pues él percibe un sueldo de 321 mil pesos normalmente un general y un general de división como lo es este señor percibe al mes 107 mil 133 pesos al mes esto por 3 nos da el resultado de 321 mil 399 pesos al mes y es un beneficio que se tiene que se tiene porque fue parte del cuadro de funcionarios y esto es algo muy curioso este auditorio porque regresándonos un poquito atrás dentro de sus mentiras que Tomás Ángeles de Aguajare le dijo a Daniel Marmolejo en su documentalito el documental innombrable de la guerra híbrida le lo digo porque insisto este señor se queja cada vez que hablo de Tomás Ángeles de Aguajare porque es su cuate y siempre anda acusando este a su servidor y a la que al medio que me da voz Los Ángeles Press y Guadalupe Lizárraga por alguna situación para que nos bajen el video pero bueno una de tantas mentiras que dijo este este cobard de traidor a la patria que fue apenas en este documental dijo que su retiro fue forzado o sea que lo obligaron a retirarse anticipadamente por haber acusado a Genaro García Luna en el año 2007 de narcotraficante y que oh sorpresa se dio cuenta que también Calderón en ese entonces era narcotraficante y por eso metió su retiro anticipado y eso es una mentira ¿por qué? porque ya lo lo hemos este desmentido y hay videos hay audios donde él en entrevistas diversas que da cuando fue liberado en 2013 él nos comenta y por favor revisen los videos yo se los he comentado que los pueden buscar vean las entrevistas él nos habla que su retiro fue por edad límite le llegó en tal fecha pero de esa fecha se fue todavía unos cuatro meses después un retiro anticipado no es por edad límite un retiro anticipado es por haberlo solicitado y se va antes de la edad límite y en ese acto te faltan 15 días para tu edad límite obviamente te vas con tu sueldo singular no te vas con el triplicado aunque haya sido oficial mayor secretario subsecretario si pediste tu retiro anticipadamente y no te ha llegado la edad límite pues te vas con tu sueldo mensual por uno nada más pero a este señor le llegó su retiro por edad límite él cumplió 65 años en 2008 y por forzó ahora sí que forzadamente por edad límite se fue pero bien rayadito su sueldo por tres al mes hasta la fecha lo menciono ¿por qué? porque hubo un oficial mayor ya extinto llamado Jorge Juárez Loera les he recordado el caso del capitán Vladimir Malagón en diversos audios y se pueden revisar aquí en Los Ángeles tenemos la voz del mismo capitán donde él cuenta su situación pues resulta ser que el general Jorge Juárez Loera oficial mayor de la secretaría que fue la única persona que le creyó el capitán Malagón y que de hecho él fue el que ordenó el despliegue operativo en las instalaciones de la secretaría la defensa para evitar fugas de información para evitar que los delincuentes uniformados cometieran traición a la patria y vendieran información sensible al enemigo pues al general también lo sancionaron ¿cómo lo sancionaron? pues lo obligaron a retirarse antes lo retiraron a la fuerza a él si lo retiraron y le faltaban 15 días para cumplir la edad límite para que él se pudiera haber retirado solito por la edad límite y gozado su sueldo su pensión por triplicado pero no el general Galván Galván lo sacó a la fuerza lo retiró forzadamente y se fue con su sueldo normal y a los pocos meses lo mataron esa es la gran diferencia entre un verdadero traidor a la patria como es Tomás Ángeles de Aguajare que habiendo servido al enemigo y a los intereses de los traidores a la patria como Cervantes Aguirre y las demás personas que ya he mencionado la cúpula la cofradía del ejército al servicio del narcotráfico a él sí lo dirán de baja muy bien con su suelito por triplicado con todas sus prestaciones y con hueso en el caso de Tomás Ángeles de Aguajare cuando fue dado cuando fue de retiro lo pasaron a la policía federal con un cargo equivalente a su grado del ejército comisario general hasta 2012 año en que fue arrestado porque de Aguajare cometió la traición de pasarse al PRI de nuevo y eso no le gustó a Calderón pero en el caso del general Jorge Juárez lo era a él sí lo aventaron por la ventana porque él sí hacía su trabajo tan es así que al final lo mataron pero antes de matarlo pues obviamente lo sacaron 15 días antes de su edad límite ¿por qué? porque era incómodo para los intereses de estos delincuentes traidores a la patria bueno y ahorita el angelito trabaja en gobernación con el suelo que les he mencionado y no nada más esto sino que también tenemos huachicolieritos en Pemex y una de ellas es su hija Adriana Ángeles Cepeda que trabaja en el corporativo de Pemex como coordinadora especialista de con un sueldo que oscila entre los 68 mil y los 98 mil pesos al mes y también su yerno de Tomás Ángeles de Aguajare un tal Juan Manuel Flores Cabrera también trabajando en el corporativo Pemex como coordinador especialista G con un sueldo entre 50 mil a 73 mil pesos ¿por qué les cuento esto? porque es ahí ahí es donde entra la recena histórica que les acabo de mencionar de la decena trágica tenemos a la 4T infiltrada por delincuentes y el delincuente mayor es Tomás Ángeles de Aguajare este señor está infiltrado en la Secretaría de Gobernación si el presidente López Obrador quisiera poner orden esta es una invitación para ello ¿por qué? porque yo creo que el pueblo mexicano sobre todo los que lo seguimos los que esperábamos que él fuera el presidente no vamos a tolerar que le den un cuartelazo les recuerdo que el presidente Madero tenía muchísima fe en Victoriano Huerta tan es así que a pesar de que su propio hermano Gustavo Adolfo Madero con evidencia en la mano con testimoniales le demostró a su hermano que Huerta era un traidor aún así el presidente Madero confiaba ciegamente en Huerta y ese fue su horror un error que le costó la vida al final y eso ya lo sabemos ustedes quieren que el presidente López Obrador sea sometido como el presidente Madero vamos a permitir que este delincuente perteneciente a la cofradía de narcomilitares que ahorita está infiltrado en gobernación y que tiene a su hija y a su yerno como huachicoleros en Pemex y que no solamente eso compañeros y compañeras sino que también está de la mano con otro general torturador de apellido Espitia el cual trabaja como asesor en el ISFAM o sea tenemos la 4T plagada de delincuentes tenemos a Barlet en la CFE y les recuerdo Barlet responsable de el asesinato de Manuel Buendía en 1984 responsable responsable de la caída del sistema en el 88 tenemos a Daguajare en gobernación como coordinador de seguimiento federal al ladito de Alejandro Encinas y debajo de Olga Sánchez Cordero eso es una buena infiltración compañeros y compañeras en cualquier momento se da otro cuartelazo y no vamos a saber cómo defender a nuestro presidente si lo ven si si me doy a entender es por eso que necesitamos exigir que esa gente se vaya un llamado hacer un llamado respetuoso al presidente para que saque de ahí esas ratas y voy a demostrar una vez más el tipo de rata que es Tomás Ángeles de Aguajare empiezo voy a recordarles a ustedes un consejo de guerra que hubo en octubre de 2002 consejo de guerra que Tomás Ángeles de Aguajare presidió él fue el juez en ese consejo él condenó a 16 años de prisión a dos generales cito consejo de guerra contra Francisco Quiroz Hermosillo Mario Arturo Acosta Chaparro es cápite se les acusó de lo que acusaban al general Rebollo en el 97 verdad de nexos con Amado Carrillo y bla 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 al final Tomás Ángeles de Aguajare echó mano de testigos protegidos para hundir a estos dos generales uno llamado Alfredo bueno con el pseudónimo de Alfredo y uno de tantos testigos que Aguajare puso para hundir a estos generales dijo haber visto al general Francisco Quiroz Hermosillo en un antro en una disco vamos siendo que el general Quiroz Hermosillo pues nunca fue de antros nunca fue de andar de despapalle nunca fue a andar de ahí de de relajiento vamos y sobre todo porque él no podía exponerse a ruidos excesivos porque él tenía un problema de hipoacusia o sea de sordera tenía una sordera en un oído y por prescripción médica pues se le restringía exponerse a ruidos excesivos y obviamente el general Quiroz Hermosillo enfrentó encaró a ese testigo protegido a ese testigo de oídas con receta en mano con dictado el médico y dice ah usted me vio en ese antro ah ok mire aquí está mi receta médica aquí está mi dictado el médico de que yo no puedo exponerme a ningún tipo de sonido excesivo o sea yo no puedo estar yendo a esas discos porque ahí hay mucho ruido independientemente de todas las pruebas que lanzaron Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro en su defensa nos quedó claro a los militares que esto fue un acto político del ejército para unir a dos generales quitárselos del medio y al final Tomás Ángeles de Aguajare pues lo sentenció a 16 años de prisión pasa el tiempecito y a Tomás Ángeles de Aguajare lo encierran un acto político también de Calderón porque fue una revancha por el hecho de que Aguajare les pintara bandera les cambiara bandera se fuera de nuevo al PRI y le echaron a los testigos protegidos el famoso Jennifer el famoso Mateo y Aguajare lloriqueaba gemía ahí moqueaba con pañuelo en mano a Carmen Alistey y de que la figura de los testigos protegidos era una cosa muy nefasta que no debió haberse creado pero oh sorpresa él fue el de los que creó la figura de los testigos protegidos y se inauguraron con el general Rebollo para hacerlo si esa es una parte señores otra al general Acosta Chaparro Calderón lo manda a liberar lo manda a restituir lo manda a restaurar en su honor y lo pone y lo pone a trabajar junto con Aguajare como enlace entre el narcotráfico y el gobierno como les he dicho Calderón no veía con buenos ojos a Aguajare y sabía la gente o sea los militares sabemos quién es Aguajare y muchos políticos panistas también ya sabían quién era Aguajare que era un traidor él ni siquiera sigue sus propias reglas él solamente se va con el que más le conviene por eso este Calderón nada tonto pues tuvo recelo de él y le puso competencia lo pasó a la subsecretaría pero haciendo las veces de enlace entre el narco y el gobierno pero de la mano de Acosta Chaparro si yo fuera el presidente de ese consejo de guerra señores que juzgó y condenó a Acosta Chaparro a 16 años de prisión y me entero que en mis narices lo liberan por mucho que haya sido una liberación dictada por un juzgado federal por medio de un amparo ok pero por deber a ver yo lo condené con pruebas con esto con aquello no se me hace justo y es más voy a impugnar yo yo voy a impugnar voy a quejarme de que el presidente haya sacado un reo que merece estar en la cárcel como Acosta Chaparro Aguajare nada más guardó silencio nada más dijo si señor presidente lo que usted ordene quiero que se tome en cuenta esto a manera de la la moral la doble la cobardía de este señor la calidad miserable y nada honorable de este señor por favor si yo yo encerré yo condené a alguien como militar porque fue un consejo de guerra no fue un juicio civil fue un consejo de guerra obviamente tendría yo que impugnar decirle a la sedena este dirección de justicia o procuraduría militar impugna esto no hubo impugnación no hubo reproche no hubo nada ni mucho menos de Tomás Ángeles de Aguajare porque lo comento porque el señor se da baños de pureza de que él denunció a Calderón en ese documental de la guerra híbrida pero jamás denunció a Calderón si lo denunció o se quejó de él fue cuando lo arrestaron solamente yo no vi al subsecretario de la sedena Tomás Ángeles de Aguajare dando una entrevista a un medio donde se quejara de cómo el ejército mandó bueno cómo asesinó el ejército a dos chavos en el TEC de Monterrey o cómo el presidente Calderón se expresó como de droga les dijo drogadictos a los muchachos que fueron asesinados en vías de Salbarca yo no vi a ese subsecretario criticando la gestión de seguridad de Calderón solamente lo vi cuando le cambió bandera en 2012 en ese ahí en el la fundación Colosio cuando ya este de Aguajare se regresaba al PRI solamente ahí fue donde empezó a criticar a Calderón antes no y es más otro detalle para que se acuerden año 2007 16 de septiembre fecha del desfile recordarán señores que Felipe Calderón cometió un exceso una burla para el ejército en ese en ese desfile al señor Calderón se le ocurrió vestir a sus hijos menores de edad con uniformes militares voy de acuerdo que les haya puesto los trapos verde olivo no hay problema pero no el señor en su exceso que hizo al mayorcito al grandecito le puso las dos estrellas de teniente coronel y al chiquito las de mayor les puso gafetes del colegio militar les puso con decoraciones de perseverancia les puso gafetes de cursos que no han hecho prácticamente los pintó como príncipes dando el mensaje Calderón yo soy el rey y mis hijos son los príncipes obviamente Calderón mezclando las ropas de civil con las de paisano se acordarán como se vestía de militar mal vestía de militar porque el señor mezclaba las ropas de civil con las de paisano y eso está prohibido por el reglamento o te vistes todo de militar o no te vistes de militar punto y el señor Calderón pues cometía esos excesos y de Aguajare nunca le hizo la observación nunca le mandó una queja nunca le hizo nada y es más regresando al desfile se acordarán quién fue el comandante de la columna del desfile fue el entonces subsecretario Tomás Ángeles de Aguajare lo único que el señor de Aguajare dijo en esa ceremonia fue el parte de novedades hasta ahí nunca le dijo quíteles esas 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 insignias y condecoraciones a sus hijos por favor respeta el ejército nada no hubo ningún militar salvo nosotros junto con el general Samuel Arabilla la federación de militares retirados y su servidor fuimos los únicos que criticamos ese exceso del delincuente y eurogenocida Calderón sí pero Aguajare no lo hizo aquí ya empezamos ya hablamos de cómo está ahorita la 4T infiltrada no ahí tenemos lo del consejo de guerra que Aguajare presidió donde condenó a Costa Chaparro y regresando con el tema del general Chaparro les comento otra cosa hubo y por ahí lo pueden buscar vean la página del periódico 24 horas es un periódico que dirige Raimundo Riva Palacio busquen la publicación del 21 de mayo de 2012 en esa publicación de ese diario 24 horas aparece una fotografía muy curiosa Tomás Ángeles de Aguajare Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite y José Antonio Ortega comien desayunando en el restaurante del lago en Chapultepec juntos los tres y es a lo que voy de nuevo si yo soy una persona honorable y estoy cierto que la persona que yo juzgué y condené en un consejo de guerra es un delincuente comprobado y que lo liberó un presidente por dedazo yo 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 en lo personal yo no me reuniría yo no trabajaría del lado de ese delincuente yo yo me iría de ahí yo lucharía para denunciar esta arbitrariedad pero no no fue el caso de Tomás Ángeles de Aguajare en ese suplemento de 24 horas de esa fecha 21 de mayo 2012 para ese entonces ya Tomás Ángeles de Aguajare estaba en la cárcel se publica esa fotografía esa fotografía corresponde al 19 de abril de ese mismo año 2012 una reunión que hubo entre esas tres personas Ángeles de Aguajare y Acosta Chaparro juntitos de la mano del brazo y por la calle por ejemplo como quien dice el problema aquí fue este que José Antonio Ortega denunció la filtración de esa imagen y obviamente fue a denunciar esa imagen se dejó de publicar unos años hasta apenas ahorita la pude encontrar pero por esa misma acusación la fotografía dejó de circular algo pasó y ya está a la vista ahora otra vez aquí la idea no era como lo dice este señor José Antonio Ortega él acusó penalmente al diario y a Raimundo Virrepa Palacio de que la fotografía la tomaron los asesinos del general Acosta porque esta fotografía esta reunión 19 de abril corresponde a un día antes del asesinato del general al día siguiente lo matan el día 20 de abril lo mataron bueno y José Antonio Ortega dice que esa fotografía la tomaron los asesinos independientemente de que esto sea cierto o falso esa fotografía trató de ser censurada trató de ser tapada ¿por qué? porque aquel objetivo era tapar a Tomás Ángeles de Aguajare cubrirlo de su reunión con Acosta Chaparro y es lo y por eso vuelvo a lo mismo yo no me reuniría con un delincuente al que yo condené punto si si yo tengo la evidencia de que fulano es un delincuente y lo lo he juzgado y lo lo he condenado con las evidencias que se presentaron yo si soy una persona intachable yo no tengo por qué andar del brazo y por la calle con un delincuente así por honor por punto honor por intachabilidad si pero no resulta que ahí estaban juntitos en una mesa platicando ignoremos el tema de la plática de la reunión el hecho es estaban reunidos dos enemigos si o yo si hubiera sido yo el general Acosta yo no tendría por qué reunirme con mi carcelero sas si me explicó y esa fotografía pues fue censurada en algún rato hasta ahorita y ahí la tenemos ahí la pueden revisar ustedes en el portal 24 horas parte de la de mi intención para desenmascarar a este delincuente es que también en el en el asunto del capitán Vladimir el capitán menciona y lo pueden ver en los videos de los ángeles press donde él es testigo de una visita que tomás ángeles de aguajar hizo en 2017 al reclusorio oriente para ver a un elemento de los Beltrán Leiva que a los pocos días de esa visita fue extraditado esta persona y el H2 fue abatido por la marina en Michoacán recordemos que en ese entonces de aguajar era el asesor de salvador sin fuego cepeda aquí el caso es este que el capitán malagón se le acercó a de aguajar para decirle presentarse ante él y decirle mi general yo como usted fui traicionado por el ejército ayúdeme y de aguajar se comprometió a ayudarlo y es la hora y la fecha en que no ha ayudado al capitán si tomamos en cuenta también compañeros las entrevistas que Tomás Ángeles de Aguajare dio después de que fue liberado él solamente hablaba de sí nunca habló por los que estuvieron con él en la cárcel acuérdense que lo metieron al moloya él nunca dijo conocía a estas personas este interactué con otras así me trataron así así asado no fue puro yo-yo el yo-yo famoso el yo-yo-yo pero si ven ustedes la entrevista que le hicieron a otro general que también fue arrestado en esos en esos ayeres junto con Aguajare me refiero al general Roberto Dawe González él a diferencia de Tomás Ángeles de Aguajare se veía una persona muy sencilla a esta persona si le ingeminaron ilegalmente o sea él no se esperaba lo que le pasó y él nos habla del lado humano de lo que le pasó en la cárcel me topé con un campesino que fue sembrado como delincuente porque el general Dawe dijo nos metieron en una estancia especial o sea en un área en un ala vamos en una crujía pues donde prácticamente están los fabricados como delincuentes y ahí están donde le tocó estar al general Dawe están los que están encarcelados injustamente por la tipa esta Isabel Miranda la walas pues están los que el ejército fabrica como delincuentes campesinos que ni siquiera saben leer ni siquiera saben bañarse por sí solos y que el ejército cotidianamente fabrica como delincuentes pues esa es la diferencia entre uno y otro compañeros y compañeras tenemos también como parte del un breve área histórico hay una película del año 1976 que dirigió Alberto Isaac llamada Cuartelazo ahí nos explica las 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 acciones de Belisario Domínguez lo que llama la atención es la frase inicial de esa película la historia lo único que enseña es que el hombre no aprende nada de la historia y esto es muy cierto señores por eso los invito a que hagamos la diferencia a que no permitamos un cuartelazo desafortunadamente el presidente López Obrador como lo fue el presidente Francisco I. Madero está rodeado de puro chacal de pura víbora y hoy en día Victoriano Huerta es Tomás Ángeles de Aguajare los Mondragones los Blanquets los Félix Díaz son su hija Adriana su yerno Juan Manuel que están en Pemex huachicoleando y toda la demás cúpula del ejército del ejército que está infiltrada en la 4T este es un llamado para toda la gente que apreciamos al presidente apreciamos su gestión y que estamos de acuerdo con sus con sus ordenanzas y que tampoco vamos a permitir que calderonistas de closet como Daguajare si aunque salió mal con Calderón él sigue siendo un delincuente calderonista porque él fue fiel al calderonato hasta que sus intereses cambiaron y ahorita sus intereses como el manipulador que es es el dinero nada más es estar bien porque tiene hueso ahorita en la 4T de Tomás Ángeles de Aguajare por una cosa muy simple primera por dinero obviamente es el dinero es el hecho de tener cargo y hueso pero que implica tener este hueso señores es de cierta forma tener cierta protección porque Tomás Ángeles de Aguajare sabe que si no lo no lo mata uno uno de los narcos que él consecuenteaba en sus ayeres lo mata otro ¿por qué? porque él traicionó tanto a unos como a otros les recuerdo que él sirvió fielmente al viejo PRI desde subteniente hasta que llegó Fox al poder en 2000 lo jalaron al panismo de la mano de Vega García repito la historia otra vez y sirvió fielmente los dos sexenios hasta su encarcelamiento en 2012 ¿sí? y no no obstante volvió a servir a la mafia del poder en el sexenio pasado Peña Nieto ¿cómo? como asesor de Cienfuegos Cepeda y repito recuerdo les recuerdo memoria histórica Tomás Ángeles de Aguajare tuvo poder en el sexenio pasado y nunca denunció a sus carceleros nunca este procedió contra los testigos de oídas de los que él se quejaba no el señor guardó silencio estuvo chupando su huesito hasta que llegó la 4T en 2018 y gracias a Daniel Marmolejo fue que logró manipular al presidente López Obrador para darle hueso tanto así que el presidente ingenuamente yo digo que está esto fue una manipulación de Tomás Ángeles de Aguajare y complicidad del ejército del secretario de la defensa porque porque lo mal informan son parte de la cúpula de esa cofradía del poder de narcotraficantes con uniforme tan es así que llegó el presidente a decir que Tomás Ángeles de Aguajare es un hombre honorable y que hasta descendiente de Felipe Ángeles es pero no señores la familia del general Felipe Ángeles el revolucionario el que estuvo con Francisco Villa en sus batallas ha desmentido que Tomás Ángeles de Aguajare sea parte de esa familia él no es nada de esa familia pero lo que digo es al grado al que ha llegado el cinismo y la manipulación de Aguajare para verle la cara a la gente hacerse ver como el sufridito el buenito el heruesito cuando es una rata más de sexenios pasados es un reciclado de la misma ratería de sexenios pasados dentro del ejército por eso este es un llamado respetuoso para todo el pueblo mexicano que cree en el presidente que esto es una alerta de cuartelazo si no vemos la forma de ayudar al presidente López Obrador para que este saque del gabinete y del gobierno y de todos los puestos a estas ratas y las meta a la cárcel donde merecen estar le va a pasar lo mismo que a Madero no repitamos esa historia compañeros muchas gracias Los Ángeles Press las noticias que nos escuchan en tu país los Ángeles Press los Ángeles Press